Soy Becha de UAMTR, miembro de la Empresa Nacional de la UAMTR. Nos encontramos en el partido de Loma de Zamora una vez más para reclamarle al intendente que es un inservible, aparte de inútil, inoperante y con una respuesta claramente represiva, pidiéndole la asistencia a nuestro comedor y a nuestro hendero, dándole las soluciones para la desocupación en Loma de Zamora, que se ocupe de las obras públicas, que nos ocupemos nosotros de poder desarrollar esas obras públicas en beneficio del pueblo de Loma de Zamora, pero evidentemente que no tiene más que respuestas en son acorde a su política. Tiene que ver con la represión y la inoperancia para gobernar. Sin ahorrar te tenés que irte, evidentemente que no servís ni siquiera para manejar el municipio. Veo que tenés entablillado un dedo, ¿qué te pasó? Estábamos pidiendo que nos atendiera una comisión, que entrábamos al diálogo con el municipio, porque necesitamos encarar en la represión. Me fracturaron un dedo. Muchas gracias. De nada.